Mi nieta y yo estuvimos en un accidente de auto y fuimos seriamente heridas y yo no pude trabajar. Spivak y Spivak le consiguieron la ayuda médica y el dinero que merecíamos. Spivak y Spivak ha protegido los derechos de empleado, paciente y víctima de lesiones por más de dos generaciones. Si usted fuera ido en el trabajo o por la negligencia de otro, llama Spivak y Spivak hoy. Llame ahora a Spivak and Spivak al 215-546-0005. Spivak.